Buenos días, mi nombre es Luis Fismoris, presidente de Cáritas de Chihuahua. Informándoles del programa Chihuahua Comparte, en el cual nos han apoyado académicos, organizaciones empresariales, fundaciones de arquidiócesis, organizaciones de la sociedad civil, municipio, público en general. A la fecha, hemos juntado 200 mil kilos del millón, que es la meta. Aunque la meta está alta, estamos seguros de lograrla. Como bien saben, en el estado de Chihuahua tenemos 370 mil personas en inseguridad alimentaria, de los cuales 75 mil son del municipio de Chihuahua. En la sierra de Chihuahua hemos estado apoyando en diferentes comunidades, como son Sizogichi, Gril, Huachochi, Batopilas, Baborigame, etc. Igualmente, en la ciudad de Chihuahua, hemos estado trabajando en el norte, sur, este y oeste, donde seguiremos haciendo entregas de estos apoyos que ustedes nos han donado. Les solicitamos nuevamente su apoyo, porque sabemos que Chihuahua es grande, los problemas de Chihuahua son grandes, pero el corazón de los chihuahuenses es más grande. Así que muchas gracias y esperamos contar con su apoyo.